Buenas noches mis queridos amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Ana y un poco más de cupones, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un día maravilloso, yo tuve un día súper súper largo y estoy súper cansada pero quería mostrarles mi compra que hice hoy en la farmacia de Rite Aid espero que hayan visto mi vídeo de los planes de compra que no se lo pude bajar hoy en mi hora de almuerzo porque se me había terminado ya la hora y entonces pues lo bajé ahorita cuando llegué y bueno aquí le estoy haciendo ahora el vídeo de lo que compré hoy en la farmacia de Rite Aid esta mañana y bueno quiero empezar por los OxiClean como ya le expliqué en mi vídeo previo ellos están esta semana en especial a 3.99 y había un cupón en coupons.com de 3 dólares que dejó esto OxiClean por 99 centavos y quiero decirles que son unos jabones muy buenos esto es lo que cuesta un OxiClean normal 7.79 está en especial por 3.99 usé un cupón de 3 dólares que me lo dejó por 99 centavos y bueno compré 5 de ellos porque hice 2 transacciones en una compré 4 y en el otro compré uno más ok y también compré 3 botellas de Perseal como lo pueden ver ahí y el Perseal normalmente es 8.49 está en especial a 4.99 usé un cupón manufacturado de 2 dólares lo que me lo dejó por 2.99 también quiero hablarles a ustedes también le hablé a ustedes esta mañana sobre estos productos que son de la marca de True Complexion de Black Radiance nunca yo había comprado esos productos es mi primera vez pero como le hice en el vídeo están a 75% off yo no usé cupón para ellos porque es primera vez que estoy comprando este producto y no creo que haya cupones tendría yo que buscarlo y bueno quiero mostrarles mi recibo de esta mañana aquí está esto fue hoy el 21 aquí pueden ver los OxiClean este fue el primero un OxiClean pueden ver mi cupón de 3 dólares entonces quiero hablarles de estos productos este organizer lo compré porque voy a viajar a Canadá pronto si Dios quiere compré estos organizers de maquillaje este pequeñito es para el jabón y ustedes saben para no bañarse ahí van los productos precio regular de L5.99 y me salió por 4.79 con mi 20% off y entonces compré este que ya este es más para los maquillajes precio regular 9.99 con mi 20% sale por 7.99 ahora con la compra de dos de ellos le van a dar 5 dólares de bonus cash dos de ellos tienen que hacer un total de 14 dólares y bueno aquí ven mis 5 dólares de bonus cash que me dieron por esa compra ok y en esta compra yo usé 18 dólares con 52 centavos de bonus cash ok so yo pagué muy poco por esta compra aquí pueden ver este pinta labio que está acá también es de la marca de Black Riding el precio normal es 3.99 y bueno me salió por 99 centavos porque está a 75% off ok y bueno esto no está aquí pero también lo compré precio regular 7.99 me salió por 1.99 y también compré estos snacks que están acá que estaban a comprar uno al otro gratis de Chex Honey dice que con la compra de 10 dólares le dan 3 dólares para atrás pero me di cuenta hoy que hay que comprarlo todo junto yo lo compré separado por eso no está aquí bueno quiero hablarles ahora de el otro recibo que fue de esta tarde cuando compré los Perseal se lo voy a mostrar aquí y bueno aquí está esto fue a la 1.18 y aquí están los OxiClean los OxiClean 3.99 menos mi cupón de 3 dólares ahí siguen los OxiClean los OxiClean entonces aquí el Perseal cuesta 4.99 precio regular 8.49 y está en especial a 4.99 ve mi cupón de 2 dólares que usé compré 3 de ellos eso me hizo un total de 12.93 más el TAS 15.68 yo tenía en mi tarjeta de Bonus Cash 6 dólares con 58 ok so pagué menos de lo que más o menos tenía que pagar aquí dice que usé mi Bonus Cash me ahorré 25 dólares con 70 centavos usé 18 dólares de cupones y bueno esta fue mi compra de hoy espero que le haya gustado y que pasen muy buenas noches bye 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 Chau.